Música Bueno pues es martes por la tarde Y son las 7 menos cuarto Ahí más o menos se ve un poquito Y bueno, hoy no tenía muchas ganas de hacer ejercicio ni nada Y estoy aquí en el sofá viendo videos de Verdeliz No sé, no tenía muchas ganas hoy de coger la bicicleta Ni de salir a andar y eso que hace buen tiempo Ni de ponerme la ropa de ejercicio, nada Bueno yo creo que lo podemos perdonar, ¿no? Por un día no pasa nada tampoco Y aquí tengo a mi Rocky que está durmiendo Y que está como su mami Súper dormido Súper dormido Y mi cabeza tiene que poquito Y bueno supongo que mañana tendré más ganas O a lo mejor dejo pasar esta semana También estoy en estado teniendo molestias en la rodilla Que me operaron dos veces Y quizás también por eso he decidido Esperar un poquito Y esperar un tiempo Porque también esta tarde cuando me he despertado Tenía un dolor como si me hubiera metido un golpe O me hubiera caído Y la verdad es que No me apetecía para nada Ponerme a hacer ejercicio y dañármela más Así que bueno Seguro que pronto cogeré Atraver el ritmo Cogeré fuerza Y volveremos a hacer ejercicio Salir si se puede salir Que por ahora estos días está haciendo un buen tiempo Y si no pues nada Estar aquí en casita mientras Y hacer ejercicio aquí dentro Hasta que llegue un día que se pueda salir Y bueno Eso es todo Vamos a seguir con los días Mi gordita súper mimosín Pero mimosín Y se mete aquí debajo Que no tenga puesto el portátil Para que la cosita Está limpito Para que la bañamos Su papillón A ver la carilla No te veo la carilla Ay, ay, ay ¿Qué pasa? ¿Estás mimoso? ¿Estás mimosín? Mi niño siempre está mimoso Pero hoy lo está más ¿Sí? Está mimosillo Va a quedar dormido Se va a quedar dormido Escucha, qué patilla Madre mía, qué patilla Ahí te metes ¿Qué hace Rocky? ¿Qué hace mi gordoy? Qué besito me da Ya estoy viendo aquí Gran hermano Mira qué calor tiene la Paula Tiene mucho calor Bueno, pues a ver qué hora he hecho La 8 menos 20 Ya queda menos para que venga a mí Y bueno Estamos vistiéndonos Y estamos preparándonos Yo ya estoy Casi lista O Ya lista Porque tengo que preparar todavía el bolso Y vamos a ir al cine A ver La película de Annabelle Annabella Annabelle No sé cómo se dice Y que es de miedo Bueno Y bueno Por ver pues estoy En una sequilla En un pantalón Y en una zapatilla Porque bueno El tiempo va a verlo como está Pero no es que pinte muy bien Uy Bueno Pues el tiempo está así Cuando la cámara quiere enfocar Enfoca Enfoca Vale Ya ha enfocado Bueno Pues está bastante nublado Y ha llovido Ahora parece ser que ha parado Pero ha llovido Y bueno Hace aire Así que Mi perro no para de llorar ¿Qué quiere? ¿Qué quiere salir? Quiero que ya ha salido Así que bueno Como El tiempo no pinta Ay que me iba a caer Como el tiempo no pinta muy bien Pues habrá que abrigarnos Un poquito No se ve mucho No se ve mucho Está hoy En oscuro Todo Y la cámara Todo Y bueno Vamos a ver A David Que se está aquí Arreglando Si es que no se ve casi No No se ve casi Y aquí está mi Mariano Y no sé por qué la cámara Hoy se ve a la oscura Mariano A ver Uy No alumbra bien la cámara Hoy Hola Mariano Hola mi Rocky Con su colilla Y bueno Me falta arreglar el bolso Coger la Coca-Cola Las patatas Y irnos La película es a las 8 y media Pero vamos a ir primero a ver tiendas Y mientras compraremos también la entrada Así que bueno Nos vemos después Chao Bueno Bueno pues ya está Bien Lo que he preparado Ahora si hay mejor iluminación David también Y la menta y la herenda También Y Mochila preparada ¿Listo? Listo ¿Qué hora es? A ver A la hora que salió A las 6 A las 6 menos 10 Y no me han levantado A las 5 Y se dice que tampoco me salva tanto Y no hemos duchado Uy Voy a pintar Un poco más este ojo Que lo tengo A ese marido La pintu Pintu La pintura Bueno pues la película esta es La siguiente Bueno No Sería la anterior De Expediente Warren Que de Expediente Warren Sale una muñeca Y esa muñeca Pues es la película La historia De como la posee el demonio Y todo eso Ay Listo Ahora si Ya si Bueno Listo Nos vamos Pero que listo No Estaba cargando Y todo listo Nos vemos Chao 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 Mira las fundas De las cámaras Una cortapelo Bueno Ya queda poco Del desayuno Aquí estamos desayunando A Dono Y aquí está La entrada De la peli Que vimos ayer A ver Si se enfoca Anabelle Diciendo Doraemon Me voy a comer Milón Y mi patrón Y mi patrón A comer Ah que lento Es que mimoso Se ha levantado La vaca chuela Uy Uy que le ha dado Cosa la orejita Rocky Viene hacia el puente El puente A chumami A chumami A chumami A chumami Es que no Es que no hemos notado A chumami A chumami A chumami Ahora sí Ahora sí Un tartito Se olvida de la madre Uy la pastilla De la alergia Vamos a ver Tantos besitos Uy Tantos besitos Joder Que las metones Y la cola Es un polocoster ¿No? Polocostero Polocostero No, no, nada 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 Oye A ver Es que es un polo Deja la entrada del cine Eso Uf Uf A ver Bueno Ya Hemos Sacado toda la ropa De invierno Vamos a guardarla De verano Aquí nos queda todavía Una poca de ropa Que he planchado La lavadora Que le quedan Siete minutos Las cosas de la Pila de la puesta De lejía Así que todo Mariano aquí ¡Vime! ¡Dame Rocky! ¡Rocky! ¡Rocky! ¡Vime Rocky! Muy bien Y todo Listo Y esos sacos De ropa Que los donaremos Los donaremos Para los niños Pobres Que hemos tirado Toda esa ropa Mucha ropa Pero bueno Por lo menos Papá Aquí lo necesita Y ya está Y sigue lloviendo Así que Bajemos Las persianas Que no se llenen Tanto los cristales Hay que guardar La mochila Eso Y bueno Estamos preparando Que vamos a cambiar Calayayam Arroz con pollo Como todos los domingos Chao Que caigas ahí Pero Pero 500 euros ¿Por qué? Por una carta Que ya tengo las tres Como caigas ahí Le vas a tener que pagar Todo lo que tienes ahí Bueno Así jugamos más rápido Y nos vamos a dormir Pero vamos a ver Tú ya quieres dormir Sí Espérate A ver Escúchame Para poner yo ahora un hotel Ahí que tengo que pagar Bueno Antes tenías que caer Vamos a hacerlo Que suena el 12 y 21 No Vamos a hacerlo sin caer ¿Te da igual? ¿Cayendo? Si yo es para preguntarte Para donde No, es que si no tardamos más Porque cuando quieras poner Pone casa Pues ya te quiero poner Es que pongo un hotel Julio, pero espérate Tranquila No, primero es que pones casa Espérate Que la sé que quiero poner un hotel Espérate Que se escriba quien quiera Vamos a ver Dame la carta donde quieras poner Primero la casa Pues yo voy a poner esta Que veo que no paran de casa Pues dame la carta Alberto No, espérate Espérate Alberto Y... Está la carretilla ya Vamos a ver Para poner una... Cada casa vale 100 Si tienes que poner 3 casas Son 300 Cada casa son... Son 300 Y como es un hotel también Vale 100 Tienes que pagar 400 Para poner un hotel Ya está, arruinó ¿O arruinó todo? No No Porque voy a poner En todas las calles Cuando tú vayas teniendo dinero Hostia ¿Cómo estás? ¿Has tirado tuya, Yoni? Shhh Le he comprado la carta Le toca a David ¿En tu camino? ¿Por qué no me dijiste nada? Es fiesta de pijano ¿Tienes tu casa, no? Yo soy la panquita Esos son los restros Tú tienes los tuyos ahí ¿Seis? No, yo digo... Seis No me decís Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y se es tu más Caja de comunidad Pero eso te andan también, ¿no? Eso es lo nuestro ¿Eso es la caja de comunidad? Esta vez, ¿no? Sí A ver Quiero tocar la caja de comunidad Te dan Del médico 50 euros No Paga la factura Del médico 50 euros Sí, lo he visto Porque ha hecho así Mira, lo sé por qué ha hecho así Ha hecho Y ha dicho ¿Te dan? Ya está, Saskia No hay falta de lo digas Buenos días ¿Qué comes? Un churro Un churro Con morro de churro Gracias a que también se acaba de levantar Estamos comiendo churros Estoy comiendo churros Esto es nudo Mi perro es muy gracioso Un churro es con la cao y yo Con chocolate Como la pone en vallar Y ahí me queda un trozo de churros Vamos a mojarlo Y ayer como fui millonario Ganar monopony, David Si no lo dicen, así queda gusto Es que no te voy a escuchar Que ayer gané un polo poli Y como gané tanto diario Gané un polo poli Y como gané tanto diario Espera, ¿qué ganaste? Al polo poli Al monopoli Un polo polo poli Muy bien está hecho Sí, pero todavía te ha sobrado dinero Buenos días ¿Cuánto tarda? ¿Y de qué faltaba? ¿Qué era? ¿Qué era? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!